¿Alguna vez te has preguntado cómo hace un servidor para autenticarse en otro servidor? No, pues me da igual, te lo voy a enseñar igualmente. Cuando se habla de autenticación, lo primero que se te viene a la cabeza es un usuario que pone su correo y su contraseña en el navegador y lo manda al servidor y el servidor hace cosas y de repente el usuario está autenticado. Todo esto funciona con sesiones y cookies que ya lo hemos explicado en otro vídeo hace bastante tiempo. Pero otra cosa que hemos dicho bastante en este canal es que no siempre tiene que ser un usuario con el navegador el que hace cosas en tu servidor sino que en ocasiones puede ser un programa corriendo en otro servidor o en cualquier PC. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hacer un bot de Twitter que pueda poner tweets en mi cuenta? ¿O un bot de GitHub que pueda hacer pull requests a mis repositorios? ¿O quizás simplemente necesito obtener datos de un servidor? Por ejemplo, quiero datos de GitHub, quiero repositorios de un usuario. Bueno, pues esos bots que hacen cosas en servidores y obtienen datos de servidores no son más que programas corriendo en otros servidores. Así que ¿cómo hacen para autenticarse, no? Pues yendo a un ejemplo más sencillo, yo tengo por aquí una página web que hice para otro vídeo donde básicamente lo que estoy haciendo es mostrar mis repositorios de GitHub con más número de estrellas y con más número de forks. Pero claro, esto está corriendo en mi servidor, en mi backend, porque es mi aplicación, no está corriendo en GitHub. Entonces, ¿cómo saco los datos de GitHub? Porque si me voy a GitHub, a la pestaña de mis repositorios, pues lo que me está mandando aquí es un tremendo HTML que no me sirve para absolutamente nada porque solo quiero los datos. Concretamente, nombre de repositorio, número de estrellas, número de forks, pero todo este tinglao de aquí no me sirve para nada. Y además, si quiero que mi programa, mi servidor se pueda autenticar aquí, pues el esquema este de usuario y contraseña no es lo mejor del mundo porque ¿qué pasa si tengo varias aplicaciones, varios programas que quieren consultar datos? ¿Tengo que compartir usuario y contraseña entre todos ellos? No parece muy seguro eso, con lo cual no es lo óptimo. Así que bueno, lo primero, para poder obtener exclusivamente datos de GitHub y no HTML con datos, sino solo datos, pues las páginas web, como GitHub, exponen lo que se llama una API. Una API en el mundo web, ya lo hemos dicho varias veces, sirve para eso, para sacar datos en formato JSON. La manera en la que funciona esto, en el caso de GitHub, es que tú en GitHub puedes sacar algo que se llama un token personal de acceso o también llamado API token, que lo tienes por aquí, en opciones de desarrollador, personal access tokens. Aquí te puedes crear un nuevo token de estos, que es básicamente una cadena criptográfica. Entonces, si me genero este token, pues lo que me da GitHub es este string, básicamente, que me sirve para autenticarme. Con esto, GitHub sabe quién soy. Entonces, si ahora hago una petición como esta de aquí, donde meto una cabecera de autorización con el token que acabo de copiarme de GitHub, y evidentemente enchufamos esto hacia GitHub, pero no hacia el GitHub normal que te manda HTML, sino hacia el GitHub API que te manda solo datos. Bueno, pues si hago la petición aquí, por ejemplo, a userrepos, entonces GitHub me va a mandar un JSON con todos mis repositorios. Esto sería la teoría, pero visto de forma práctica. Básicamente, la clave está en esta cabecera de autorización, porque si yo no mando eso, pues GitHub no puede saber quién soy. O si le mando una cabecera de autorización que no es válida, por ejemplo, le corto trozos, entonces GitHub ya no sabe quién soy. Pues lo que vamos a ver es cómo se implementa esto mismo, cómo hacer que tu servidor pueda mirar por esta cabecera y ver si el token es válido, y entonces autenticar a un programa. Y lo veremos tanto de esta forma, con un token sencillo, como con RSA, con criptografía asimétrica. Aunque antes de verlo, lo que vamos a ver es el sponsor de hoy. Hostinger es una plataforma que ofrece varias opciones para que puedas publicar tu página web, siendo la más utilizada la opción de Shared Hosting, que básicamente es un servidor compartido entre varios usuarios y por lo tanto con un coste muy bajo en comparación con un servidor dedicado. Con lo cual es una muy buena opción para páginas web personales, como las que podría tener un desarrollador o para negocios pequeños. Además, Hostinger te da un dominio gratuito al optar por Shared Hosting, de forma que podrás utilizar tu nombre real, seguido de .com, para tener una presencia más profesional en la web. Y lo mismo con el correo, podrás tener tu email personalizado con tu dominio de forma gratuita y por si fuera poco también tenéis incluidos certificados SSL gratuitos para que tu página tenga el HTTPS activado. Si además de hostear ficheros estáticos tales como HTML, CSS o imágenes, necesitas algo más sofisticado o necesitas tener tu propia lógica en el backend, por ejemplo yo tengo una base de datos que se actualiza periódicamente con mis repositorios de GitHub, pues puedes utilizar para eso PHP y un sistema de gestión de contenidos como por ejemplo Wordpress o directamente un framework como Laravel para programar todo tu backend. Y la base de datos MySQL ya te la dan configurada, incluso puedes crear varias bases de datos. Hostinger además te ofrece autoinstaladores para que no tengas que estar configurando todo esto a mano, sino que eliges la opción que quieres utilizar y ya te viene todo listo. Independientemente de cuál sea el framework que uses, publicar tu código en Hostinger es muy sencillo. Puedes comprimir los archivos fuente con sus dependencias incluidas, subirlos a Hostinger arrastrando el archivo comprimido en el gestor de archivos y luego descomprimirlo y con eso ya tu página es visible en internet. Aunque también puedes configurarlo para que automáticamente tu código se publique desde GitHub, de forma que no tienes que estar subiendo archivos, sino simplemente haciendo un commit a tu rama principal y los cambios se verán reflejados en tu página web inmediatamente. En caso de que necesites ejecutar tareas de gestión un poco más complejas, pues siempre puedes conectarte al servidor mediante SSH y ejecutar los comandos que quieras. Si necesitas ejecutar tareas periódicas como la que tengo yo para actualizar mi base de datos cada 30 minutos, pues también se puede hacer de forma sencilla a través de la interfaz gráfica sin necesidad de tocar archivos del cron. Y ya para terminar, Hostinger hace copias de seguridad de tu sitio web de forma automática semanalmente, así que si pasa algo o pierdes algún archivo, siempre puedes recuperar las copias de seguridad existentes y a diferencia de otras plataformas, toda la interfaz está en español y también tenéis soporte al cliente 24-7 en español. Así que bueno, no sé qué más se puede pedir, os dejo abajo mi enlace de Hostinger y el código de descuento Saroshi que podéis aplicar en el checkout. Ahora sí, vamos a implementar la autenticación en este servidor. Para ello lo que vamos a hacer es que en mi servidor que está sirviendo mi página, pues voy a hacer que otros servidores, otros programas puedan obtener solo los datos, es decir, no todo este HTML que está por aquí, sino exclusivamente estos datos en formato JSON, que yo a su vez los obtengo de GitHub, con lo cual yo soy un cliente de GitHub, pero a su vez soy un servidor porque te sirvo esta página, pero a su vez voy a permitir que otros servidores que sirven otras cosas sean mis clientes para obtener mis datos. ¿Cómo te quedas? Bienvenidos a la web. Bueno, pues lo primero que necesitamos para todo este jaleo sería una ruta donde puedas obtener en formato JSON estos datos, con lo cual voy a empezar definiendo eso. Mi servidor está hecho en Laravel, está programado en PHP, Framework Laravel, luego el servidor que se conecta a este para sacar datos lo vamos a hacer en Node.js y Express para que no sea todo el rato PHP, pero bueno, en este caso como está hecho en Laravel, pues voy a abrir mi archivo de rutas API, que sería este, y aquí es donde se definen este tipo de rutas. Entonces voy a hacer una ruta de tipo get hacia barra repos, aunque luego será barra API barra repos, y esto pues será una función donde te voy a devolver de momento un JSON, es decir, una respuesta en formato JSON con todos mis repositorios que hay en este momento en la base de datos. Entonces, ahora, si un cliente, ya sea un navegador, cURL, un script de Python, me da igual, cualquier cliente hace una petición a barra API barra repos, pues yo le voy a mandar todo este JSON, que serían los datos de mi base de datos, que a su vez vienen de GitHub, pero bueno, esto es lo que le mando, ¿no? Sería este string, básicamente. La cosa es que esto no tiene que funcionar así, tiene que funcionar con esa cabecera de autorización que hemos visto que yo le mando a GitHub. Entonces alguien, bueno, el cliente, me tiene que mandar a mí también una cabecera de autorización para que yo le dé todo esto. Si no, pues le voy a decir que no está autorizado. ¿De dónde sale esa cabecera de autorización? Pues visto el ejemplo de GitHub, sabemos una cosa, y es que la tenemos que crear nosotros en el servidor y dársela al usuario, y luego ya el usuario lo pondrá en su servidor para que me la mande a mi servidor otra vez y que yo sepa que es él. Así que no sé qué es lo que utiliza GitHub exactamente para crear los tokens, esas cadenas criptográficas que tú pones en la cabecera de autorización, pero lo que sí que sé es lo que voy a usar yo. Y lo que voy a usar es una cosa que se llama JSON Web Tokens, que como nos dicen por aquí en su página principal, es un estándar para representar claims entre partidos. Bueno, en castellano esto significa que sirve para afirmar cosas entre entidades. Por ejemplo, si el cliente quiere afirmar que es el usuario con ID5, pues yo como servidor tengo que poder verificarlo. Y precisamente para eso sirven los JSON Web Tokens. Aunque esto sea una cadena criptográfica, no sirve tanto para encriptar o cifrar datos, sino más bien para que tú puedas hacer verificaciones de que esto está firmado por alguien en que tú puedes confiar, vamos a decir. Suena como muy abstracto, pero en la práctica es muy sencillo. Ahora os enseño cómo funciona. Bueno, pues los JSON Web Tokens se componen de tres partes. Una es las cabeceras, que indica tipo de algoritmo que se ha usado para hacer el cifrado, no, la firma en este caso, aunque creo que también se puede encriptar, pero se usa más comúnmente para verificar firmas. Luego tienes una parte de payload, en la que puedes poner cualquier tipo de datos en formato JSON. Luego al decodificarlos, pues obtienes los datos otra vez. Y tienes la parte de la firma, que es la importante. Esta es la parte que me sirve para verificar que este token es válido. Así que esto, algo como esto, es lo que yo tengo que darle al usuario. ¿Cómo creo esto? Bueno, pues hay librerías prácticamente para todos los lenguajes que existen. Hay librerías para crear JSON Web Tokens y para verificarlos. Y en el caso de PHP, como tengo esto montado en Laravel, pues hay una librería que está hecha por la gente de Firebase. ¿Veis? No sé por qué está hecha por la gente de Firebase, pero bueno, interesante que ellos hagan librerías de PHP para JSON Web Tokens, que nada tiene que ver con Firebase. Bueno, a lo mejor sí, si te autenticas ahí con Juts, igual sí. Vale, pues ahora que tenemos librería para crear JSON Web Tokens, lo que voy a hacer es una ruta donde el usuario, al igual que en GitHub, pueda obtener un token, y ya luego se encargará de mandármelo en cada petición que haga su bot, o su servidor, o lo que sea. Con lo cual voy a hacer un geta barra token, y aquí voy a crear un JUT, un JSON Web Tokens para este usuario. Con lo cual voy a importarme esto de Firebase, el JUT, y voy a hacer un encode. Entonces aquí le puedo dar el payload, que serían los datos del JSON Web Tokens, por ejemplo, ID, yo qué sé, 5, ¿no? Y esto, con esto, cuando me manden esta, esta no es la cabecera, es el token, pero cuando me manden esto dentro de la cabecera de autorización, yo lo decodifico, y sé quién es este usuario, sé que tiene ID5. Obviamente esto habría que sacarlo de la base de datos, lo que pasa es que no tengo usuarios, ¿vale? Así que no lo voy a sacar de la base de datos, voy a poner el ejemplo simplemente. Y bueno, este token hay que firmarlo. Entonces, ¿cómo lo firmamos? Pues para firmarlo, el algoritmo de firma más sencillo, el más típico también es el HMAC SHA-256. Este algoritmo necesita de una contraseña, una especie de password, que solo tu servidor debería de conocer. Entonces, lo que voy a hacer es, en el archivo .env, que estará en mi servidor al final, voy a crear por aquí un JUT secret, y este JUT secret será una contraseña. Por ejemplo, password1234. Es una contraseña súper segura, que nadie puede adivinar, con lo cual es muy importante que esta contraseña sea complicada y larga para que no se pueda adivinar, básicamente, porque si alguien la conoce, si alguien conoce esta contraseña, puede crear JSON Web Tokens y hacerse pasar por cualquier usuario. Porque yo a esto ahora le voy a decir que me firme este token utilizando JUT secret, que sería mi contraseña, ¿no? Y concretamente con el algoritmo HS256, HMAC SHA-256. Entonces, si alguien conoce esta contraseña, puede hacerse pasar por cualquier usuario, cambiando por aquí el ID, de forma que solo tu servidor debería de saber cuál es esta contraseña. Y así, tú puedes validar cuando te manden en la cabecera de autorización, cuando te manden este token, tú puedes saber si es válido verificando la firma. Si la firma está hecha con esta contraseña, significa que eres tú quien lo ha emitido y puedes fiarte de que el token es válido. Bueno, vamos a ver esto, digamos, en acción. Voy a devolver por aquí una respuesta, response, directamente en formato JSON. Y aquí, pues, voy a decirle token. Le mando el JUT. Toma, JSON Web Token. Mensaje. Pues yo qué sé. Aquí está tu token. Bueno, bien escrito a poder ser. Ahí está. Here's your token. Ya está. Si ahora cualquier usuario, cualquier cliente, me hace una petición a barra API, barra token, que es donde está esta ruta, pues yo le doy esta cadena criptográfica, ¿no? Esta cadena criptográfica es un JSON Web Token. Entonces, si yo enchufo esto en el debugger de JSON Web Token, bueno, JUT.io se llama esto, si enchufo por aquí el token, pues fijaos que los datos que tiene, que sería el ID5 que le puse yo, los datos se pueden decodificar por cualquiera, sin necesidad de saber la contraseña. Es decir, no está encriptado. Pero hay una cosa importante. No cualquiera puede verificar la firma porque tiene que saber la contraseña. Entonces, si tú quieres verificar la firma de un JUT, tienes que saber que la contraseña para firmarlo ha sido password, en este caso, pues password1234, ¿no? Entonces, ahora sí que si yo pego aquí el token, que ya me he cambiado la firma automáticamente, pero bueno, ahora sí que puedes verificarlo. Y si la firma no es válida, no puedes. Ahí está un poco el poder de las firmas criptográficas y de la verificación de estas firmas. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es que cuando alguien me mande una petición a la ruta anterior, barra API, barra repos, que es donde mando el JSON, lo que voy a hacer es, si tienes, bueno, comprobar, si tienes una cabecera de autorización con un token que yo te he emitido, porque si no, no es válido, y en ese caso te voy a dejar ver esto. Si no, pues te mando un 401 unauthorized y ya está. Con lo cual, lo que voy a hacer en este get es intentar decodificar el token que me estás mandando. Depende de cómo me lo mandes. En el caso de GitHub lo mandábamos como autorización, token espacio, y el valor del token, ¿no? Entonces vamos a suponer que se manda del mismo modo. El JSON Web Token lo vamos a sacar de la petición en este caso. Bueno, esto sería request, request. Lo vamos a sacar de la petición, la cabecera autorización. Sí, está bien escrito. Y si no me dan esa cabecera, pues le voy a dar un valor por defecto de token, token. Aquí es donde debería de ir el valor, pero claro, si pongo esto, es un token inválido de forma que no se va a poder verificar y le mandaré un 401. Así que, para que no se me queje de que no existe, le doy ese valor por defecto. Y ahora voy a hacer un try-catch. Entonces, si puedo decodificar con éxito, le mando esta respuesta. Si no puedo decodificarlo con éxito, entonces le voy a mandar una respuesta de error. Un response, también en formato JSON. Y aquí, pues le voy a decir como mensaje que el token es inválido o expired. Porque también se puede poner que caduque en X tiempo. Y a esta respuesta, ¿qué código de estado hay que darle? Es lo que hemos visto en el último vídeo. 401. Entonces, esto sería un setStatusCode setStatusCode 401 unauthorized. Y ahí ya sabe, el cliente ya sabe que no está autenticado. ¿Cómo se verifica el token? Pues con esta librería es igual en todas. Pero bueno, cambio la sintaxis y tal dependiendo del lenguaje. Pero en este caso, para verificar el token, pues voy a utilizar lo del Firebase y voy a hacer un decode. Voy a intentar decodificarlo. Si lo puedo decodificar, es que es válido. Si no, es que es inválido. Así que el jute sería lo que hemos sacado de aquí. Aunque claro, si tenemos esto por delante, tenemos que saltarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Tenemos que empezar a partir del 7. Con lo cual, todo esto voy a saltarme. Lo del token espacio me lo voy a saltar sacando el substring de todo esto a partir del 6. O sea, me salto 6 para quitar de encima esto y obtener solo el valor del token. Ese sería mi jute. Entonces, intento decodificarlo pasándole como clave. Así es como funciona esta librería. Lo del key no sé por qué lo tienen ahí, pero bueno. Le paso como clave mi jute secret, es decir, tengo que saber la contraseña para poder verificar la firma, como hemos visto en el debugger. Y luego le tengo que dar el algoritmo HS256 otra vez. Hmax a 256. Si esto no falla, entonces le doy los datos porque el token es válido. Si resulta que falla es que no está autenticado. Entonces, si yo ahora vuelvo a hacer esta petición, aquí me dice que el JSON Web Token es inválido porque no le estoy mandando un JSON Web Token. El navegador por defecto evidentemente no manda nada y además me tiene que dar por aquí código de estado 401, porque no estoy autorizado. Pues vamos a mandarle ahora una cabecera de autorización con un token válido. Entonces, me creo otro token por aquí, me voy a copiar toda esta cadena y con el navegador pues creo que no puedo meterlo fácilmente pero con cURL sí que puedo. Entonces, si hago cURL con cabecera de autorización, autorización, token y le enchufo el token y ahora hago http2. barra, barra, en este caso localhost puerto 8000 barra API barra repos, pues esto ahora ve que sí que estoy autenticado, sí que encuentra el token, puede validar la firma y ve que me puede dar los datos. Si la firma es inválida, la firma de los JSON Web Tokens será la última parte, sabéis que está como separado por puntos, entonces la última parte era la firma, si borro un carácter o dos de la firma, esto ya no puede verificarlo y ya me dice que no estoy autenticado. Así que ahora que esto funciona, lo que voy a hacer es publicar el código en el servidor de verdad donde estaba mi aplicación, no en localhost y aquí en este PC voy a hacer otro servidor en Node.js y en Express que pueda obtener los datos del servidor real utilizando pues este truquito de la autorización. Entonces, todo este servidor yo lo tengo publicado, bueno, sí, el servidor a nivel programa, el servidor de Laravel lo tengo publicado en Hostinger así que lo único que tengo que hacer es subir mis ficheros y poco más con lo cual me voy a ir a Hostinger y voy a buscar la parte de gestor de archivos. Entonces aquí pues lo único que tengo que hacer es sustituir el código que ya tenía por el código nuevo así que voy a prácticamente borrar todo lo que hay por aquí borrar todo ya está, fuera, borrar. Y ahora pues subo mi código, entonces voy a abrir esto en el explorador de archivos para comprimirlo, selecciono todo lo que tengo, le voy a dar a comprimir en un archivo que se llame pues eso mismo website.zip y ahora pues me arrastro esto al navegador, ¿no? Entonces subo esto aquí y ahora descomprimir entonces desarchivar en este mismo directorio desarchivar y ya está, ya esto funciona pero con el servidor real. Bueno, pues vamos a hacer la prueba, vamos a irnos a mi página web en este caso la real, me voy a ir a barra API barra token y esto lo podéis hacer todos porque ahora esto es público entonces cualquiera puede probarlo si queréis. Voy a crear, bueno, voy a copiar el token mejor dicho y voy a intentar pillar los datos esta vez de la base datos real que está en el servidor de producción. Entonces utilizando el mismo comando de antes aunque claro en este caso tengo que poner el token que acabo de copiarme hace un momento así que voy a poner el token nuevo por aquí y esto se tiene que ir a HTTPS porque esto viene con SSL y a mi dominio la aplicación real antoniosarosi.com entonces ahora veis que me está mandando los mismos datos pero esta vez de la base datos real. Vamos a hacer ahora el servidor de Node.js que saque estos mismos datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que la voy a llamar server client que es una cosa un poco rara pero bueno es un servidor y a su vez es un cliente como hemos visto antes así que voy a abrir esto con VS Code todo esto está hecho en Windows con el único propósito de que la gente que le da cringe que use Windows pues que vea el vídeo mientras le da cringe ¿vale? así que todo esto Windows a tope. Bueno pues punto número uno como esto va a ser un servidor de Node.js vamos a inicializarlo con npm le voy a dar ahí para que me deje en paz y ahora vamos a empezar a instalar cosas entonces necesitaremos express que será el framework que vamos a usar necesitaremos dotenv para luego sacar contraseñas y demás del puntoenv bueno el token básicamente el jute token y vamos a necesitar un cliente http para hacer las peticiones y evidentemente vamos a necesitar json web token aunque de momento no hace falta pero luego cuando cambiemos a rsa si que hará falta bien pues vamos a hacer un fichero aquí index.js y aquí pues vamos a enchufar prácticamente todo ¿no? primero voy a hacer aquí un import de dotenv config para que pueda poner porque lo que tengo que poner es en el puntoenv tengo que poner mi token ¿no? por ejemplo el token que acabo de obtener de la página real en este caso este token tengo que ponerlo aquí como json web token y le enchufo todo esto y de aquí es donde voy a sacarlo esto es lo que yo estoy estoy haciendo con github pero ahora estamos haciendo lo mismo con mi página vamos a importar por aquí express también entonces import express from express ¿no? y instanciamos la aplicación constab es igual a express vale perfecto vamos a decirle a esto que escuche en el puerto 3000 mismamente y vamos a definir una ruta que obtenga los datos de mi servidor y que me los dé a mí así que voy a hacer un app get en este caso será barra antonio barra repos porque son como mis repositorios que están en el otro servidor pero los vamos a obtener a través de este servidor así que esto será request response hostia hace mucho que no escribo que no escribo express desde luego para hacer la petición a mi servidor pues vamos a utilizar axios ¿no? import axios from axios en este caso y eso será constant response será await axios punto get https dos puntos barra barra mi dominio punto com barra api barra repos pero claro tengo que darle cabecera de autorización ¿no? headers cabeceras pues vamos a enchufarle por aquí la cabecera de autorización esta cabecera tiene que tener un valor de token y luego tenemos que enchufar el valor real del token que sería process.inf punto jute ¿no? es como lo lo había guardado yo y ahora pues a mi cliente le voy a devolver en formato json lo que me hayan dado a mí ¿no? es decir es un poco raro esto pero estoy haciendo como una especie de proxy aquí pero con esto hacemos la prueba de que este servidor de node puede consultar los datos de mi servidor del arable que está en pues en hostinger así que vamos a poner esto en marcha también entonces vamos a hacer por aquí node index.js claro cosas de módulos ¿no? porque como he usado imports pues esto se nota que hace mucho que no escribo en node pero vamos esto sería type module hasta donde yo recuerdo y ahora sí que nos tiene que dejar ¿no? vale me falta porque como he utilizado esto pues esto sería un async ¿no? sería una función asíncrona y ahora ponemos el servidor en marcha puerto 3000 vale pues si me voy a puerto 3000 ahora localhost puerto 3000 y la ruta R era Antonio creo que para repos ¿no? pues ahí tenemos los mismos datos que vienen del otro servidor pero a través de este o sea este servidor ahora tiene acceso en caso de que me cargue la firma del JSON Web Token me cargo aquí un carácter pues esto en teoría debería de reventar o sea me va a tirar un error por aquí debería pero vamos no sé que ha pasado ahí que claro como tengo que tengo que volver a ponerlo en marcha para que me tire el error como me he cargado ahora la firma ahora sí que pues fíjate que ya no responde con lo cual no responde porque ha petado ¿no? pues eso sería la forma fácil de implementar JSON Web Tokens la forma sofisticada que es la que me mola a mí es con clave pública-privada RSA aquí es donde viene lo divertido porque ahora vamos a utilizar criptografía asimétrica de clave pública y clave privada porque lo que hemos hecho hasta ahora es criptografía asimétrica con una sola contraseña y si tú conoces esta contraseña pues puedes emitir tokens y validar tokens al final lo que hace este servidor cuando le pides un token es firmar él mismo el token y emitirlo dártelo a ti de forma que cuando le haces una petición con ese token pues puede validarlo básicamente porque lo ha firmado él mismo ¿no? pero se puede hacer un sistema bastante más robusto si utilizamos criptografía asimétrica porque de esta forma vamos a permitir a los clientes firmar ellos mismos los JSON Web Tokens lo que vamos a hacer es guardar en este servidor las claves públicas de los clientes los clientes van a guardar en sus servidores las claves privadas y lo que van a hacer al mandar una petición es firmar un JSON Web Token con sus claves privadas y cuando la petición llega al servidor pues podemos validar la firma utilizando su clave pública este sistema es un poco más sofisticado porque imagínate que te hackean el servidor y pueden ver esta contraseña digamos que de alguna forma un hacker ha obtenido esta contraseña ¿no? pues en ese caso si tú estás usando este formato de HMAC256 de contraseñas el hacker ahora puede emitir puede crear tokens para cualquier usuario y hacerse pasar por todos los usuarios de tu base de datos simplemente cambiando el identificador ¿no? ahora bien ¿qué pasa si tenemos el sistema de clave pública clave privada? bueno pues para empezar si te hackean las claves públicas que las almacenas tú POSOC es decir no pueden hacer absolutamente nada con ellas porque solo sirven para validar firmas hechas con claves privadas que las almacenan los clientes es decir a no ser que te hackeen a un cliente a un servidor cliente y le saquen la privada no se pueden hacer pasar por él y en ese caso aunque lo hicieran solo pueden hacerse pasar por un cliente no por todos como es este caso de las contraseñas o sea es más robusto es un poco más incómodo de utilizar pero es más robusto el sistema así que para ver cómo funciona pues vamos a empezar generando por aquí un par de claves privada pública entonces voy a utilizar el comando de SSH keygen y voy a decir que me genere una clave de tipo RSA de 4096 bits en formato PEM y que me lo saque al fichero juters256.key entonces ahí me genero la clave sin passphrase para adentro y ahora tenemos este par de archivos la .key que es la privada está en este formato y necesito una clave pública que esté en este mismo formato que es la que voy a subir luego al servidor entonces esto que es el formato pues típico que te pide GitHub y demás voy a sobreescribirlo con el que yo quiero entonces para eso pues el comando lo tengo por aquí apuntado es opensslrsa como entrada le damos el juters256.key es decir la clave privada le vamos a decir que nos saque una clave pública a partir de eso y ahora le vamos a dar como formato outform tiene que ser PEM igual que el otro y el fichero se va a llamar juters256.key.pu vamos a sobreescribir este por esto que es lo que necesito este formato de beginpublic.key tal tal esto es lo que tiene que tener ahora el servidor donde me quiero autenticar de forma que lo que voy a hacer es cortar esta clave pública de aquí voy a hacer un control x y la voy a meter en el otro servidor entonces aquí voy a hacer pues control v aquí tengo almacenada la clave pública de mi cliente que es a su vez un servidor y cuando me mande peticiones pues lo que voy a tener que hacer es validarlo usando esto así que voy a hacer una pequeña ruta de prueba así que voy a copiar esto y vamos a decir que esto se va a llamar barra rsa barra repos para venir aquí tienes que pasar con rsa el json web token me lo mandas de la misma forma en la cabecera de autorización lo que pasa que la validación ahora es distinta tengo que sacar tengo que sacar tu clave pública entonces voy a sacar tu public key leyendo la del fichero básicamente file get contents la ruta sería base path que sería base path es la raíz y dentro de la raíz pues tengo un fichero que se llama jute rs256.key.pub esta es la clave pública ¿no? entonces ahora lo que voy a hacer es validar este json web token utilizando como clave pues la clave pública y como algoritmo rs256 rsa sha256 y poco más es decir aquí no tengo que cambiar mucho más en el otro servidor del node.js sí que tengo que hacer más cosas entonces si quiero hacer una ruta que funcione con rsa esto sería pues por ejemplo barra rsa barra antonio barra repos la petición como lo tengo lo puse en localhost pues esto va a ir a localhost puerto 8000 sin el punto com y esto como no tiene ssl pues va así y la ruta era barra rsa barra repos ¿no? bien ahora lo que tenemos que hacer es crear y firmar nosotros mismos el token esto ya nos sirve así que lo que voy a hacer es importar por aquí esta vez sí jute from json web token y para leer el fichero de la clave privada en este caso pues voy a importar fs from fs promises ¿no? era el que me daba para utilizar await así que voy a hacer por aquí const private key mi clave privada será fs.readfile vamos a leer el fichero jute rs 256.key la privada a esto lo tengo que dar como formato utf8 porque si no lo lee de una forma extraña en binario no sé lo que hace pero quiero el texto el string el string que está aquí tal cual y ahora una vez tengo clave privada esto sería await ¿no? porque va con promesas una vez tengo clave privada pues lo que voy a hacer es crear yo mismo un token entonces const token va a ser jute.sign y a esto le vamos a meter un payload vacío no tenemos payload en este caso vamos a firmar usando la clave privada y el algoritmo de firma algoritmo va a ser rs256 y ya está lo firmamos y lo validamos con el mismo algoritmo y ahora aquí pues le enchufamos ese token ¿no? ya está bueno pues vamos a hacer la prueba para ver si esto sigue funcionando entonces voy a hacer por aquí node index js tenemos esto corriendo en puerto 3000 vamos a intentar hacer una petición en localhost 3000 barra rsa barra bueno no sé cómo lo puse barra antonio barra repos vale pues aquí pongo la ruta completa vale esto no se me conecta porque no de js por defecto utiliza ipv6 así que vamos a darle aquí en vez de localhost 127.0.0.1 aunque creo que la otra vez sí que había funcionado ¿no? pero bueno no sé muy bien por qué se está quejando ahora pero ahora creo que sí que me debería dejar hacer esta petición y obtener mis datos y esto ha funcionado por rsa no por hmac256 para ver cómo está funcionando esto pues lo que podemos hacer es en el servidor en el otro servidor en este caso yo lo tengo en el del arable lo que voy a hacer es darle en vez de esto le voy a dar su clave pública para ver si si está llegando todo como tiene que llegar entonces public key vamos a decir que será este public key y ahora si vuelvo a hacer la misma petición pues aquí tengo mi clave pública vamos a ver cómo se ve el token vamos a poner por aquí el jute en este caso entonces el jute es bastante más largo que el otro porque como está firmado con una de 4096 bits pues es bastante tocho pero bueno ahí lo tenemos autenticación con criptografía simétrica en un escenario digamos más realista lo que tendrías que hacer es darle a los usuarios un formulario donde puedan subir sus claves públicas asociar cada clave pública a cada usuario para saber de quién es y así podrías validar peticiones de múltiples usuarios porque esto como solo hay una clave aquí pues solo podemos validar peticiones de un usuario que es quien tiene la privada de esta pública pero lo suyo sería que todo el mundo pueda utilizar este sistema esto no lo voy a subir a mi servidor porque no podéis probarlo es decir a no ser que tengáis la privada que tengo yo que no la vais a tener pues no podéis mandar peticiones aquí al otro sí que podéis obtener un token y mandar peticiones pero a este no sí que yo creo que con esto hemos cubierto lo básico de este tipo de autenticación es un sistema desde luego bastante más sofisticado que las típicas autenticaciones de sesiones pero bueno también es para otro tipo de usuario al final es para servidores así que nada vamos a dejar por aquí este vídeo y ya me diréis vosotros que os ha parecido todo este tema de la criptografía yo creo que es un campo desde luego bastante interesante así que lo dicho nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!